Muy buenas gente, bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de un contenido que tenía muchísimas ganas de hacer, como es traeros una rutina, por fin, de gimnasio, pero que os va a servir tanto para gimnasio como para hacerlo en casa, aunque veáis alguna máquina de gimnasio, pero bueno, os voy a ir diciendo cómo adaptarlo para entrenar en casa y que no tengáis excusa de ningún tipo para darle duro a los abdominales, como ya habéis visto en el título, una rutina de abdominales que vaya a tardar súper poco tiempo y que os voy a ir comentando conforme vayáis viendo los ejercicios. Antes de decir que en el último ejercicio, aunque luego lo explicaré igual, no grabé todas las series, ¿vale? Grabé una y bueno, ya os explicaré luego, lo vais a ver, porque no grabé más y solo pude grabar esa primera, así que vamos allá. Bueno, bueno chavales, aquí tenemos lo que podría ser perfectamente una gran escultura griega, ¿no? Un dios haciendo su primera serie de rueda abdominal, que es el primer ejercicio de esta rutina de abdominales. Vais a ver que con la rueda abdominal no soy el más pro del mundo, la verdad, soy una gran mierda, lo que se podría denominar comúnmente como una gran mierda, básicamente porque en la primera repetición que hice de esta serie, me di cuenta de que arrastraba todavía un poquito de agujetas en los abdominales del último día que hice abdominales. Entonces, claro, yo hice la primera repetición y dije, hostia, aquí voy a hacer cinco repeticiones y efectivamente creo que hice cinco o seis. Aquí vemos cómo terminó la primera serie y empezamos la segunda. En esta segunda serie lo que vamos a hacer es, bueno, vamos a hacer igual la rueda abdominal, vamos a hacer de este ejercicio tres series, ¿vale? Vais a ver cómo en este ejercicio hacemos tres series, este ejercicio sobre todo que trabaja el core, aunque bueno, a mí me gusta llamarlo abdominales porque core engloba muchísimas cosas, pero vamos a trabajar por la parte de la estabilización, como vais a ver, que es la rueda abdominal, aquí terminamos la segunda serie y hacemos ahora la tercera serie de la rueda abdominal. Vais a ver que el siguiente ejercicio que hacemos en esta rutina también es de estabilización, ¿por qué? Porque yo ahora mismo, ¿vale? Quiero que no sea así siempre, pero ahora mismo, ya que estoy haciendo abdominales después de un tiempo, estoy trabajando mucho la estabilización porque creo que me va a dar beneficio en otro ejercicio. Pero, como vais a ver ahora, el siguiente ejercicio es una plancha donde también trabajamos la estabilización. Vais a ver que solo trabajo la parte, bueno, lo que viene a ser el recto abdominal. Los oblicuos no los trabajo, aunque secundariamente sí, porque en el crunch que vais a ver a continuación, después de estas planchas, pues se trabaja, no principalmente, pero sí secundariamente, la zona abdominal. Así que aquí tenéis una plancha abdominal, aguantad, un consejo, aquí tenéis que apretar el abdominal, mucha gente se queda en esta posición y no hace nada más, simplemente se queda, pero si en esta posición aprieta lo que es contraer los abdominales, va a durar mucho menos de lo que crees que dura, porque mucha gente hace esta plancha y si no apretas los abdominales te puedes tirar aquí dos minutos, hay gente que se tira cuatro, cinco, seis minutos, aquí tan tranquilos, pero claro, aprieta los abdominales y luego me cuentas si de verdad eres capaz de quedarte seis minutos haciendo la plancha. Aquí terminamos la primera plancha de un minuto, vamos a por la segunda, en este caso solo metemos dos series de este ejercicio, trabajando, como ya os he comentado, la estabilización, ¿vale? El siguiente ejercicio que veréis será un ejercicio donde ya vamos a trabajar en crunch, no tengáis miedo a hacer crunch abdominal, os lo aviso ya y os predispongo, porque alguno dirá, ah, no, es mejor trabajar en estabilización, no, lo mejor es combinar ambas cosas, tanto el trabajo de estabilización del core, aquí me veis haciendo el mongolo, como el trabajo de crunch, ¿vale? Y si ya metéis trabajo aparte de oblicuo depende ya de lo que queráis trabajar vosotros, yo en este caso solo meto trabajo del resto abdominal, aunque secundariamente, como os he comentado antes, trabaja el oblicuo. Entonces aquí vamos a terminar la segunda serie, segunda y última serie de plancha abdominal y lo que vamos a hacer a continuación es un crunch abdominal en máquina, aquí lo que vamos a hacer son cuatro series, pero como vais a ver a continuación, solo grabo la primera serie, ¿por qué? Porque ahora vais a ver como un ente que acaba de aparecer se va a poner en la máquina de al lado y por supuesto, y esto os lo recomiendo, por favor, si estáis grabando, no molestáis a los demás, o sea, molestad lo menos posible. Si veis que está en la máquina de al lado y que podéis molestar, coged el móvil inmediatamente y punto. Así que aquí, último ejercicio, cuatro series y a campeonar, chavales. Bueno, ya que habéis visto la rutina, comentaros un poco cómo podéis meter esta rutina en vuestra propia rutina de entrenamiento. Yo a la semana recomiendo que entrenéis abdominales unas tres, cuatro veces al día. ¿Por qué? Porque son músculos que, a pesar de que trabajan como estabilizadores en muchos ejercicios de vuestra propia rutina, de piernas, de espaldas, etcétera, también son un músculo que se recuperan muy rápidamente, más o menos como los gemelos, que los gemelos pueden entrenarlos mucho más de lo que la gente se cree, porque es un grupo muscular que tiene mucha capacidad de recuperación, que puede entrenar, pues al menos dos, tres, incluso cuatro veces por semana, si lo optimizas bien. Esta rutina yo la hago unas tres veces a la semana, dos, tres veces, y también depende de las agujetas con las que te quedes, porque yo cuando empecé a hacerla, llevaba un montón de tiempo sin hacer abdominales, y, lógicamente, las agujetas que he tenido han sido de tres, cuatro días. De hecho, en la primera, como he dicho en el vídeo, en la primera serie de la rueda abdominal, lo he flipado porque tenía agujetas todavía, que no notaba, pero que al hacer ejercicio he notado. Así que, bueno, eso, dos, tres veces un grupo muscular que yo entrenaría, como cualquier otro grupo muscular, yo ahora mismo estoy en volumen, y lo voy a entrenar, pues, como si fuese cualquier otro grupo muscular, para hipertrofiar, y recordar que no se ven los abdominales si tenéis grasa encima. O sea, podéis entrenarlo todo lo fuerte que queráis, pero si sigues teniendo grasa encima, no se van a ver, ¿vale? No van a tener los cuadraditos solo por entrenarlo. Hay que estar en un déficit y llegar al punto de porcentaje de grasa corporal que te permita que se vean, pues, los cuadraditos. Así que, nada, gente, espero que os sirva muchísimo la rutina, que la pongáis en práctica, tanto en el gym como en casa, como en el campo, si estáis viviendo a lo rústico, a lo rural. Y nada más, gente, un beso fuerte, dale like, suscribiros al canal, activaos la campanita, nos vemos en el próximo vídeo. Y dejadme en los comentarios también si os gusta este contenido. ¡Suscríbete al canal!